Sean todos bienvenidos a un nuevo video en Cuéntamelo Todo. Hoy hablaremos de la Kings League. Si quieres toda la información referente a esta competencia, quédate con nosotros y no te pierdas ningún segundo del video. Pero comencemos con la primera pregunta, ¿qué es la Kings League? La Kings League, conocida oficialmente como Kings League Infojobs, debido a razones de patrocinio, es una competición de fútbol 7 establecida en Barcelona, España. Esta liga fue fundada en 2022 por el ex futbolista Gerard Piqué, en colaboración con otras figuras destacadas de internet y streamers. Los organizadores de la liga han establecido reglas que difieren de las regulaciones internacionales de la FIFA, con el objetivo de agregar dinamismo y diversión a los partidos. Algunas de estas reglas incluyen la definición por penales en caso de empate, la posibilidad de realizar cambios limitados durante el juego y el uso de sorpresivas estrategias o armas secretas.